Piña colombiana se consolida como una de las mejores del mundo. Desde el municipio de La Gloria, departamento del Cesar, Colombia exportó 19.000 kilos de piña con destino a Toronto, Canadá. El nuevo mercado se suma a países como Argentina, Polonia, Eslovenia, Holanda, Bélgica e Italia. La exportación hace parte del plan de gobierno para seguir consolidando la piña colombiana como una de las mejores del mundo. Este fruto de exportación se produce en 14 departamentos y el área productiva supera las 3.600 hectáreas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!